...conocen, porque un año más se incorpora al equipo de Mejor de Mañana, Merced de Casa. ¡Vamos, Merced! Buenida, Merced. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Me encanta. Y poder renovar esta propuesta tan interesante en este segundo ciclo de Mejor de Mañana que tiene que ver con los más pequeños del hogar y todos los controles y cuidados para tener en cuenta. Nosotros ya tenemos acá las libretas sanitarias. Sí, nuestras tareas. Muy bien. Que no están a estrenar. Tienen mucha data por acá. Sí, sí, sí. De tus chicos. De dos de mis hijos, sí. Qué lindo. Así es. ¿Cómo se llaman los chicos? Los de las libretas se llaman Juan II, el más chiquito, y Francisca, la del medio. ¡Oh, qué precioso! Me encanta. Porque, claro, vamos a estar haciendo referencia a la libreta sanitaria de los chicos. Arranca el año, nos tenemos que poner al día con todos los controles. Y llama la atención, bueno, en realidad en una de las listitas de preguntas que nos dejaste, ¿por qué tenemos que controlar a los chicos cuando están sanos? Si el chico no presenta ningún tipo de patología, nada, ¿por qué es importante igual llevarlo y cada cuánto? Bueno, en realidad es muy importante y creo que somos los pediatras y a veces los clínicos los únicos que vemos pacientes sanos. Porque, en realidad, nosotros no solamente vamos a curar una enfermedad, sino que vamos a prevenir desde el comienzo. Y vamos a empezar a ver un montón de cosas en el desarrollo de esos chicos desde que nacen, incluso desde antes de nacer, con una consulta prenatal, pero desde el minuto cero, desde que nacen, empezamos a ver un montón de cosas que nosotros tenemos que estar atentos. No es simplemente si se enferma o no se enferma, es si crece en condiciones, si adquiere pautas madurativas, es decir, que a cada edad tiene que ir haciendo lo que nosotros esperamos para esa edad. Es decir, a los dos meses que empiece a sonreír, que sostenga la cabeza, a los cinco meses que empiece a incorporarse, a los seis meses que se siente. Son todas pautas madurativas que nosotros, además de ver cuánto crece, cuánto engorda, cuánto crece su cabeza, vamos viendo en el consultorio un montón de estas cosas que los papás también nos refieren. Y además, algo muy importante es ir advirtiéndoles a los papás lo que va a pasar, para que no se preocupen, para que estén atentos y para que cualquier cosa que esté fuera de ese rango, que nosotros llamamos normalidad, ellos estén atentos. ¿Y cada cuánto es que tienen que llevar a los chicos? Bueno, cuando nacen, mientras más chiquititos, más seguido los controles. Entonces, pongamos que el niño nace hoy, se hace un control en el hospital a las 48 horas del alta, después los primeros controles con su pediatra de cabecera, tratando de sacarlo del ambiente hospitalario, es decir, que vaya a una sala, a un centro de salud o a un consultorio, a los siete, a los quince y a los treinta días de vida. Eso en condiciones normales, si ese chico está engordando bien, si se prende bien al pecho, si no tiene ictericia, no está amarillito, si hace pis, si hace caca, las cosas que uno considera como normales y habituales, pero bueno, hay que controlarlas. Y después, una vez que eso está todo en orden, empezamos los controles una vez por mes hasta que cumpla un año. Ahí es donde hacemos como el cuidado intensivo de ese chico para empezar a controlar, además de eso, los controles con algún especialista, si hace falta. Las vacunas, que ya después vamos a hablar, pero tenemos un calendario de vacunación súper completo en la Argentina y tenemos que aprovecharlo. Y después, a partir de que estos chicos cumplen un año, nos vamos a ir viendo cada vez más espaciados. Espaciados. Primero, cada tres meses, es decir, a los quince meses, a los dieciocho, a los veintiuno y a los veinticuatro. Después, cuando cumplen dos años, nos vamos a ir espaciando un poco más, como que nos vamos soltando de la mano del pediatra. Cada seis meses, después, una vez al año, hasta que supuestamente cumplen dieciocho años. Y siempre con la libretita en mano, para ir a visitar al pediatra. ¿Esta libreta te la entregan ni bien nace el chico? Esa libreta la entregan acá, en la provincia de Mendoza, en todas las maternidades, sea privadas o públicas. Y tiene, además, un valor, por así decirlo, legal, porque tiene el registro de ese niño cuando nace, donde están las huellas digitales, apenas nace el bebé, se lo identifica. Ahí están las huellas digitales, los piecitos del bebé y el dedo de la mamá, como para identificar el binomio mamá e hijo. Una vez que salen de la maternidad, con esa misma libreta, les dan un turno para el registro civil. En el registro civil queda asentado el número de DNI de ese niño junto con la libreta de salud. Entonces, en la libreta de salud está asentado desde el registro civil el nombre y los padres de ese niño. Perfecto. Y aquí se va dejando constancia, entonces, de cada vacuna que se le aplica. La vacuna, de cada control, se va dejando constancia de los controles con los especialistas, por ejemplo, los controles auditivos, los controles visuales, es decir, el control con la fonaudióloga para ver si ese niño escucha, el control con el oftalmólogo para ver si ese niño ve bien desde que nace y después cierta cantidad de controles. Los controles de peso, de talla y de perímetro cifálico, sí, que son, digamos, las curvas al revés. ¿Así? Ahí, exactamente. Es ese rango de normalidad que hablamos alguna vez en donde un niño a determinada edad no es que tiene que pesar exactamente un valor, sino que tiene un rango de normalidad. Dentro de esas curvas, teniendo en cuenta las características físicas de su familia, de sus padres, la población en la que está, cómo se alimenta, etc. Si ese niño está por encima de esas curvas, se lo considera que tiene sobrepeso u obesidad en cuanto al peso. Si está por debajo, se lo considera que tiene bajo peso o desnutrición. Por eso es tan importante que cada vez que nosotros llevemos a nuestros niños al médico, llevemos la libreta sanitaria para que quede consignado y vayamos viendo también una evolución de ese chico a lo largo de su vida. Vale, exactamente. Y con todo esto de la pandemia, ¿se redujo quizás la consulta, la presencia de los chicos? Sí, lamentablemente se redujo bastante y se redujo también el acceso a las vacunas y a los controles con los distintos especialistas. Gracias a Dios, el año pasado se remontó un poquito esto, se retomaron los controles y se pusieron un poco al día. Por eso es importante también dejar de tenerle miedo al control, dejar de tenerle miedo a ir al médico. Por eso también la importancia de salirnos del ámbito hospitalario para hacer el control. El control se debe hacer con un pediatra de cabecera de la confianza de esa familia, ya sea en el ámbito público o privado, pero fuera del ámbito hospitalario. ¿Es recomendable, Mercé, quedarnos con ese primer pediatra en el que consultamos y no ir cambiando y rotando todo el tiempo? Lo que cada familia le guste por ahí. Lo más importante, yo siempre le digo a mis pacientes, es que tiene que tener buena onda porque la verdad es que uno sabe mucha confianza, lo ve seguido y además uno como familia, como papás, deposita mucha confianza en el pediatra. Lo más apreciado, porque es tu hijo, exactamente, no deja ni la bicicleta, ni el auto, ni incluso la mascota, es el hijo de uno y de esa familia. Y también es cierto que también, otra cosa re importante que no se habla, es que el pediatra tenga empatía con el chico, porque básicamente si el pediatra tiene buena onda con los padres, pero al chico no le gusta, se siente incómodo, llora. Hace muy difícil llevarlo. Exactamente. Mercé y el resto de los especialistas que comentabas, bueno, audiólogos, oculistas y demás, ¿en qué momento hay que llevarlos? Porque ustedes los pediatras, desde que nacen, pero los distintos especialistas, ¿en qué etapa deberían? Nosotros van derivando. Vamos derivando. En cada control es como que nosotros le damos cierta tarea a los papás. Este mes te toca vacunas, este mes nos toca control oftalmológico, este mes nos toca ecografía de las caderas. Entonces, nosotros siempre cada control les vamos a dar algo para hacer, que durante ese transcurso, por ejemplo, de un mes, de una consulta a la otra, hagan esa tarea y vuelvan al pediatra con la tarea ya hecha. Claro. Entonces, lo ideal sería que desde que nacen tengan una pesquisa, es decir, un control auditivo, una fonodióloga, un control oftalmológico, para ver si desde el comienzo nace, y un control de análisis de sangre, que eso después, según el caso de cada niño, se va repitiendo con determinada periodicidad. Bien. Y los controles después, ya cuando los niños son más grandes, el control odontológico, el control oftalmológico, el control cardiológico, según la necesidad de cada chico, lo ideal sería, justo que decías, Clary, estamos empezando el año, empiezan los controles preescolares, se trata de que antes de que empiecen la escuela, tengan como un control general. Claro. Pasa también, y bueno, pedimos mucha paciencia porque los turnos en febrero y marzo explotan. Ah, en esta época, el mundo. Y es como van todos, todo el mundo quiere hacer todos los controles. Bueno, enhorabuena. Está buenísimo, pero digo, la ideal es que eso perdure durante el año. Claro, no se pierda esa constancia. Perfecto. Bueno, Merce, la verdad que ha sido un placer recibirte nuevamente este año. Clarísima la información muy útil, así que, madres y padres, a tener paciencia con el turno, ya les va a tocar, pero está buenísimo que vayan poniéndose al día y que los lleven al chico, a esa pediatra. No se olviden de llevar la libreta, eh. Exactamente. Nosotros ya... La tenemos, la tenemos. Es la primera vez que la tienen. Es el elóxico de Merce, la tenemos que devolver. Merce, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias, Merce.